Las manos en los bolsillos Sin un intento Parece cosa de tango Parece, pero no es Uno mira y no le sigue Sombra ni perro tal vez Y el viento sur en la noche Es una helada pared Me quedaba un cigarrillo Me lo fumé En un bar me despachaban Todavía, pero qué Haciendo noche le dicen Deshaciendo puede ser Uno trabaja y trabaja Siempre de a pie Y le queda en esta vida Casa, si tuvo a mujer Algún hijo parecido La misma sed 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 La misma sed